La nueva NVIDIA Quadro RTX, GPU basada en Turing con hasta 96 GB de memoria GDDR6. Tal y como esperábamos, durante la madrugada de NVIDIA anunció su familia de GPUs Quadro RTX, tarjetas gráficas basadas en el nuevo Silicio Turing. Estas tarjetas gráficas ofrecerán hasta 96 GB de memoria GDDR6 y están plenamente desarrolladas para soportar la tecnología Ray Tracing, y para ello todas incluyen los ya populares Tensor Cores. Obviamente, estas tarjetas gráficas no están pensadas para los gamers, están diseñadas para las cargas de trabajo de computación visual más exigentes, como las que se utilizan en la creación de contenido de película y video, diseño automotriz y arquitectónico, y visualización científica. Sobrepasan con creces la generación anterior con tecnologías innovadoras, que incluyen Nuevos núcleos RT para permitir el Ray Tracing en tiempo real de objetos y entornos con sombras, reflejos, refracciones e iluminación global físicamente precisos. Turing Tensor Cores para acelerar el entrenamiento y la inferencia de redes neuronales profundas, que son fundamentales para impulsar productos, servicios y renderización mejorada con inteligencia artificial. La nueva arquitectura Turing Streaming Multiprocessor, que cuenta con hasta 4.608 núcleos CUDA, ofrece hasta 16.000 millones de operaciones de punto flotante en paralelo con 16 trillones de operaciones enteras por segundo para acelerar la compleja simulación de la física del mundo real. Tecnologías de sombreado programables avanzadas para mejorar el rendimiento de efectos visuales complejos y experiencias intensivas en gráficos. Primera implementación de la memoria ultra rápida Samsung GDDR6 de 16 GB para admitir diseños más complejos, conjuntos de datos arquitectónicos masivos, contenido de películas 8K y más. NVIDIA Blink combina dos Q con un enlace de alta velocidad para escalar la capacidad de la memoria de hasta 96 GB y aumentar el rendimiento con hasta 100 GB barra S de transferencia de datos. Soporte de hardware para USP Type-C y Virtual Ink, un nuevo estándar abierto de la industria que se desarrolla para satisfacer las demandas de potencia, pantalla y ancho de banda de las gafas VR de próxima generación a través de un único conector USP-C. Tecnologías nuevas y mejoradas para mejorar el rendimiento de las aplicaciones de realidad virtual, incluido el sombreado de tasa variable, el renderizado de múltiples vistas y el audio Broworks. La NVIDIA Quadro RTX 5000 16 GB saldrá a la venta a un precio recomendado de $2,300, seguida por la Quadro RTX 6000 32 GB por $6,300 y la Quadro RTX 8000 48 GB por $10,000. Si te gustó lo que acabas de ver, puedes seguirme para estar enterado de mis actualizaciones. Comenta siempre desde el ángulo del respeto, puedes compartirlo, tampoco olvides dejar me gusta si fue de tu agrado y no olvides pasar por el canal.